Yo aprendí a amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Andá, en aquel lugar Amor, volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes la mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir tanta te amo? Y si me olvidó Perdóname Toda la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Eres tú mi realidad Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás No me olvidaré jamás Todo lo que vivimos Te amo Y si tú y yo no Perdóname No me olvidaré jamás No me olvidaré No me olvidaré Y no me olvidaré Y no me olvidaré Y no es raro que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir sin ti Y si tú y yo no me olvidaré 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 ¡Gracias!